hola bienvenidos a lightspeed spanish aquí estamos con lorenzo hola a todos qué tal lorenzo ahora es bueno explica lorenzo porque estás aquí con la familia estoy aquí justo hoy porque es el cumpleaños de elena y elena es y elena es mi novia ajá que es mi cuñada y su novia entonces somos cuñados no sí sí vale el lorenzo quería hablar sobre el inglés porque yo en tu trabajo tú tienes que hablar en inglés casi siempre siempre prácticamente porque yo en mi trabajo mi equipo es internacional de hecho mi equipo es estaba prácticamente ubicado en inglaterra porque trabajó en vodafone pero para vodafone grupo y todas las personas prácticamente que están en mi equipo están trabajando desde newbury vale vale en tu opinión cuáles son las las partes más difíciles de del inglés hablando con gente en tu equipo los acentos los acentos yo creo que los acentos es lo más difícil que hay porque al final por ejemplo yo estoy acostumbrado a trabajar con un indio y antes estaba trabajando con un rumano y el acento de una persona que es rumana o un indio hablando inglés como pronuncian las cosas se le dan mucho énfasis en se les entienden mejor que a lo mejor un inglés que está acostumbrado a hablar mucho más rápido o que es de algún vamos miente antiguo jefe como tú lo sabes era de irlanda si entonces tenía un acento un norte si además de irlanda el norte de belfast tenía un acento muy muy cerrado y era muy difícil entenderle además como ellos están acostumbrados a estar allí trabajando no sabe que nosotros no es nuestro idioma nativo si entonces hay muchas veces que hablan muy rápido usan términos que los abreviaciones que lo acortan o incluso como frases hechas refranes que tú a lo mejor dices es que me acuerdo uno que era no se tenía algo que ver como con el pollo o algo así de pero es que no me acuerdo entonces era un significado que no tenía nada que ver que a lo mejor tú lo traducía y era no sé qué de un pollo pero luego en el inglés lo usaban para es que no me acuerdo pero eran o sea en general es muy difícil o lo sabes o no lo sabes no exacto o dices que me de que me está hablando ahora mismo de un pollo o de un pájaro de si vale vale entonces me estás diciendo que es más fácil entender a a una persona hablando en inglés que que no sea inglés si incluso vamos los que más fácil me parecen son gente que es española igual que yo se les entiende mucho mejor si a no ser que sea una persona española que lleve mucho tiempo en inglaterra y tenga el acento muy perfeccionado en español se entiendo bastante bien y cómo es que hablas inglés donde donde aprendiste tu inglés en el colegio me enseñaron a inglés pero la verdad que el nivel tampoco era muy bueno y sí que yo he ido aprendiendo aparte de lo que he estado estudiando viendo películas series y cada vez más ahora antes empecé viendo las series con los subtítulos en español y ahora ya directamente las series con y las películas con subtítulos en inglés y así voy haciendo oído o intentando a lo mejor traducir canciones que escucho aunque las canciones también me parece muy complicado porque usan muchas abreviaciones y es muy difícil sí sí y dónde te pondrías de 0 a 10 10 siendo bueno un crack no en inglés en en cuanto a hablar en qué número te pondrías yo ahora mismo tiraría para lo bajo y me pondría a lo mejor un 6 o así un 6 sí pero de entender me parece más fácil expresarme sí que el escuchar y eso es una cosa que es muy contraria porque si la mayoría de las personas les parece mucho más fácil escuchar que expresarse pues a mí me parece más fácil expresarme pero porque sí que es cierto que yo de pequeño todo lo que estudia ha sido vocabulario y palabras entonces a la hora de buscar expresarme y buscar una palabra sí que tengo mejor memoria y sí que sé hacerlo más fácil pero cuando me hablan me cuesta más aunque cada vez lo voy equilibrando te pones como nervioso cuando te están hablando sí sí que no ayuda a nada claro y cuando tengo que en el trabajo cuando tengo que hablar y encima es a lo mejor un grupo de 10 personas o 15 que me pone más nervioso no el hecho de que yo esté hablando sino el hecho de que justo alguien me quiera preguntar una duda que entonces digo ah ya 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 digo como no le entienda o algo sí sí a veces los estudiantes hablan sin parar simplemente para que no no pues no pueden hacerle una pregunta es buena estrategia pero al final como quieran preguntarte en un negocio no no funciona no no entonces cuál cuál ha sido la última cosa de valor que has aprendido en del inglés sabes en tu trabajo alguna frase o o así alguna frase o ahora es que yo en mi trabajo lo que sí he aprendido mucho es como lo que estoy haciendo es un tema de programación todos los símbolos del teclado que si guión que guión alto guión medio barra si al principio cuando me lo decían me decían hyphen y yo o underscore yo me quedaba como digo no sé qué me está diciendo porque no tenía no lo había aprendido nunca ese vocabulario y ahora todo eso ya lo sé cómo decirlo que es importante ahora en el mundo moderno que vivimos y has pensado en tener más clases o simplemente vas a aprender a través de tú no sé que me gustaría sí que me gustaría pero es que no sé porque dando clases no sé si es la manera mejor para escuchar porque lo que más me hace falta es entender a alguien sí porque vocabulario sí que tengo más y sí que al final yo a lo mejor una película o una serie y me voy escribiendo todas las palabras que yo veo que no entiendo y luego las busco pero sí que es cierto que al final o sea esas palabras sí que las puedes sacar un poco por el contexto pero luego tiene muchos significados y eso pues te lo puedes aprender o no pero el tema de escuchar el saber entender acentos distintos y demás eso es lo que sí que me gustaría aprender pero no sé muy bien cómo cómo poder hacerlo creo que realmente creo que la mejor manera es yéndote allí estar una temporada y estar trabajando allí y así aprender de acuerdo de acuerdo vale quieres un test ahora un test no te voy a dar unas expresiones inglesas vale y tú tienes que decirme el significado no tienes que hablar en inglés pero vale vale entonces yo como hablando de pollo y pájaros es como tener dos en la mano es como tener dos en la misma expresión pero una forma un poco distinta es como más vale pájaro en mano que siento volando eso vale decimos dos en el arbusto sí vale más este que los dos en el arbusto sí es parecido o sea cuando me lo has dicho digo más o menos pues sí sí vale es esta a stitch in time saves nine stitch in time sabes que es un stitch coser sí como una pero no lucha estoy intentando asociarlo al español pero no sé no hay no hay no hay no hay una una expresión parecida que yo sepa quiere decir es más más importante arreglar el problema rápidamente sí porque si lo dejas ya tienes que arreglar un problemón después a lo mejor como la persona aquí la de más vale prevenir que curar eso eso vale perfecto es complicado de las expresiones es muy complicado si es es un nivel muy muy alto yo entiendo que a la gente que estudie igual español tiene que ser porque a lo mejor así no me refranes si se me viene a la cabeza de aquí en madrugado dios le ayuda pero claro si al final eso sí que se puede traducir literal al inglés pero así de otras expresiones que te para mí la mejor alguien en español es como va tengo que tener mucho cuidado a la hora de decirlo no puedes decirlo mal porque no cuenta pero en casa del herrero el herrero cuchillo de palo cuchillo de palo me encanta es así es así que por ejemplo la traducción es complicada no normalmente no puedes traducir claro traducirlo porque es como por ejemplo en inglés no igual que en español no tienes que decir toda la frase solamente por ejemplo podemos decir este chin time y todo el mundo entiende eso pero a alguien de otro país dice que estáis que decís este chin time no si además en las los refranes siempre se suele decir la primera frase y se deja como al resto sí que la responda y claro como lo demás vale pájaro en mano y dice la gente que siento volando sí es verdad pues muy bien entonces mucha suerte con tu inglés y su trabajo también en inglés muy bien y espero que en el futuro puedas pasar más tiempo en inglaterra por ejemplo para sí que es cierto que seguramente yo tenga la posibilidad de poder viajar y estar mínimo allí un tiempecillo para poder conocer al equipo en persona porque al fin y al cabo yo trabajo con ellos pero en persona no les conozco a ninguno porque raro es que venga alguno y si bien alguno es el jefe y el ir allí también hay veces que hacen como una especie de all hands en el que juntan a todos los equipos y demás pero ahora con el tema este del covid no es imposible sí pero sí que sí que es cierto que desde hace un año cuando empecé bueno ya voy a hacer casi en dos hago dos años en noviembre he hecho una mejora importante claro porque al final haces oído y ahora sobre todo antes tenían ya tenía menos reuniones y demás con ellos pero ahora tengo prácticamente un al día una por la mañana y una por la tarde entonces estoy mucho más acostumbrado sí sí es la práctica de hecho ahora lo que me pasa antes me ha pasado en la piscina no sé estaba con una expresión que digo me sé cómo se dice en inglés y no sé cómo se dice en español es que no me acuerdo qué palabra era pero dios que no me acuerdo cómo se dice en español y muchas veces de cosas de estar acostumbrados a usarlo en el trabajo las quito de la cabeza que mira también le pasó la misma cosa a cintia ella ella me preguntó gordon como se dice ob y en el verdad justo si es lo que es lo que pasa ya ya una mezcla de idiomas pues muy bien lorenzo muchísimas gracias vale nos vemos otra vez hasta luego luego gracias y y Gracias por ver el video.